Que lo único que se necesita es un hombre o una mujer que cree para transformar una nación. Hasta que esa voz oí que me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos, tan lejos como puedas ver, Dios ha dado el poder de ver más allá para vencer. Alza tus ojos y mira a tu alrededor, la promesa está a tu lado justo ahí, levanta tus manos porque Dios confía en ti. Juan nos habló a nosotros la primera vez en una habitación a cuatro personas allá en Valencia. Nos comentó acerca de que él había logrado esto sin un nivel académico y eso hizo que yo me identificara. Porque yo, al igual sin estudio universitario, pude inmediatamente decir, bueno, si él pudo yo lo puedo hacer. Desde entonces no es igual, ahora sé lo que es real, no quiero volver atrás. Ahora soy un vencedor, su promesa me alcanzó, ahora sé a dónde ir. Desde que esa voz oí que me dijo levántate. Mira nada más y nada menos, hace diez años cuando empecé este negocio, uno de mis sueños. Poder estar con uno de los mentores de la International Networker Team. Y aquí estoy con mi amigo, mi hermano Juan Vargas. Dios ha dado el poder de ver más allá para vencer. Alza tus ojos y mira a tu alrededor. La promesa está a tu lado justo ahí. Levanta tus manos porque Dios confía en ti. Y estamos en el hotel Chris Carton. Chris Carton es otro nivel, es otra cosa. Si miramos los paisajes, es una cosa espectacular. Así que esto es parte de lo que Dios nos ha permitido nosotros poder ver. Y sabemos que si lo vemos nosotros a través de nuestros ojos lo verán ustedes en el mundo entero. Y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos y mira a tu lado justo ahí. Y también el Maserati, el Platino Ángel Molina. Esto realmente nunca nos imaginamos que podía traer tanta satisfacción en el aspecto financiero. Pero lo más importante para mí no ha sido las casas, los carros, sino la libertad que este negocio me ha podido proveer y dar. Y la relación que he tenido con tantas personas de éxito. Hoy en día se ha transferido eso a la gente que está en nuestra organización. Mi gente, estamos creyendo. Dios me los bendiga a todos los fieles y leales. Este es el estilo de vida. Así que, y a los que no han creído, mi hermano querido, llegará su tiempo. Dios me los guarde. Dios me los bendiga a todos los fieles. 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 Gracias por ver el video.